Alguien es este año... ¡Adiós! Una gran experiencia en el tema de las importaciones hablando del segundo punto al que he hecho en televisión solo tiene mil empresas exportadoras hacia el día de hoy Hace 3 años tenía 835 es decir, hemos logrado en estos últimos 3 años aumentar el número de empresas exportadoras no solo directas sino indirectas y quiero decirles que hemos hecho un trabajo para prepararnos en 5 cosas que están pidiendo los compradores finalmente Un comprador, un agente que abre una caja en Londres o que abre en Panamá, o que abre en Wichita, en Ohio, en Boston o en California lo que está buscando ese producto es calidad está buscando la cantidad está buscando el precio está buscando el servicio y está buscando la innovación Yo quiero decirles que en el tema de exportaciones sonoras a nivel nacional se ubica como el noveno estado con capacidad de exportador Hace 3 años estábamos en el lugar número 12 hoy estamos en el lugar número 9 y en los últimos 3 años hemos identificado cerca de 450 empresas que tienen vocación y capacidad para exportar Así que he venido a México porque creo que es hora de...